En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Vamos a informar el día de hoy sobre cómo está la situación en Pemex, ¿Cómo se ha llevado a cabo el rescate de Pemex? Aquí hace unos días se hizo un planteamiento sobre Pemex y acordamos que íbamos a invitar al director de Pemex, nos va a acompañar con los principales servidores públicos de Pemex para que le informen al pueblo de México. ¿Cómo está Pemex? ¿Cómo está Pemex? ¿Cómo está Pemex? Y que no pudieron los neoliberales, neoporfidistas destruir a Pemex, como era su perversa intención, porque el petróleo es de la nación, es de México, es parte de nuestra historia. Y se ha logrado defender el petróleo y la industria, que se encontró en una situación lamentable porque tenían, ahora Octavio lo va a explicar, el propósito de acabar con Pemex, privatizar todo lo relacionado con el petróleo. Para eso fue la última reforma energética, ese era el propósito, la privatización. De Pemex y llegamos con el apoyo del pueblo y se ha rescatado Pemex como una empresa pública fundamental. Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría como se difundió a finales y a principios de este año. El litro de gasolina, 28, 29 pesos, ya ven cómo echaron a andarte una campaña, que venía, no que venía, que ya estaba, vendiéndose la gasolina 28, 29 pesos. Un gasolinazo, así como lo hacían ellos, no sólo 28, 29, a lo mejor costaría 35 de litro. Y sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo, porque van a ver en qué situación dejaron Pemex, estos corruptos. Porque ese fue el distintivo en el manejo de Pemex durante todo el periodo neoliberal, la corrupción en Pemex. Vamos a escuchar al director de Pemex, que nos informe. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Básicamente les vamos a hacer un corte de caja de Pemex, de cómo recibimos, cómo estamos hasta diciembre 31 del año pasado y cómo creemos o cómo estamos poniéndonos como meta entregarlo ya a la siguiente administración. Si me permite, presidente. Empezaríamos hablando de las reservas. Las reservas es uno de los indicadores más importantes de cualquier petrolera. Este es el almacén, esta es la bodega de cualquier empresa. Y aquí vemos cómo en el 2008 se tenían reservas en el país de 14 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente y cómo durante los dos sexenios anteriores la reserva cayó de manera tal que nosotros recibimos siete mil millones, menos de la mitad. Y durante toda esta administración hemos sostenido el 100 por ciento de la reposición de reserva. No el 100 por ciento, el 106 por ciento de la reposición de la reserva, el primer año 7.2, 7.4, 7.4 y arrancaríamos este año ya con una reserva aprobada de 7.4. Entonces, no sólo evitamos ya la declinación de la reserva, sino que la hemos incrementado y la hemos sostenido. La que sigue, por favor. Esta es la producción de aceite. En el 2004 se llegó al máximo histórico de producción en nuestro país, sobre todo con Cantarell. Llegamos casi a 3.4 millones de barriles diarios. Y ustedes pueden observar lo que ocurrió a partir de esa fecha, de manera tal que nosotros recibimos una producción de un millón 700 mil barriles. A partir de esta administración se ha venido, se estabilizó primero la caída, porque si ustedes observan, la tendencia era esta, la línea punteada, de manera tal que si no se hubiese hecho nada, hoy tendríamos una producción de 950 mil barriles. En esta administración se hizo trabajo en los campos maduros para disminuir la declinación y sobre todo trabajo en campos nuevos para incrementarla. De manera que ha venido, ha habido un incremento constante a lo largo de estos cinco años, un millón 700, 705, un millón 756, un millón 785 y cerramos el año pasado promedio anual un millón 876. 355 que provienen de la actividad de los campos maduros y 567 de los campos nuevos. La que sigue, la que sigue, por favor. Esta ya es completa la producción del país, incluyendo la producción de privados de la reforma energética. Es lo mismo, estos son los datos de Pemex, 1.701 hasta el 1.876. Y esto es lo que han producido los privados. En el 2016, mil barriles, dos mil barriles, cuatro mil barriles, diez mil barriles, veinte, treinta, sesenta, sesenta y siete. El total de la producción nacional, incluido los privados, es un millón novecientos cuarenta y tres. Y esto significa alrededor del tres por ciento de la producción nacional. Los privados, eso es lo que aportan. La que sigue, por favor. Bueno, ya en la producción total de Pemex, esta es la producción incremental. El treinta por ciento de lo que hoy se produce en el país se ha sacado en los nuevos desarrollos que se echaron a volar en esta administración. La que sigue, por favor. ¿Cómo están los costos de producción y de desarrollo de campos? ¿Cuánto nos cuesta extraer cada barril de petróleo crudo equivalente? En el 2019, 12.1 dólares. Esta ha sido la evolución. Hoy estamos en 11 dólares. Ha habido una disminución a la vuelta de cinco años de más de un dólar. Estas barras que ven ustedes aquí arriba son impuestos. Realmente lo que hay que tomar en cuenta son los costos operativos y administrativos, y aquí ha habido una reducción. De la misma manera, ¿cuánto cuesta desarrollar reservas probadas de hidrocarburos? En el trienio 17-19, porque así se calcula por cada tres años, 11.6 dólares. Miren ustedes cómo ha venido disminuyendo en esta administración y hoy estamos en 7.2. Entonces, ha sido una evolución positiva, una evolución a la baja. La que sigue, por favor. El proceso de crudo, y aquí entraríamos a lo que es refinación. En noviembre del 18, cuando nosotros recibimos en esta administración Pemex, se procesaban en las seis refinerías. Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca, Salina Cruz, 519 mil barriles. Este ha sido la evolución a la vuelta de los años. Hoy estamos procesando en promedio el año pasado 794, pero desde el año 2022 adquirimos Deer Park. De manera que en conjunto Pemex hoy, o el país hoy, procesa más del doble de lo que recibimos. Estamos procesando por arriba del millón de barriles diarios. Ahora bien, ¿qué estamos pensando para el 2024? Llegar a un millón 512 mil. ¿Por qué razón? Porque las seis refinerías van a pasar por las rehabilitaciones que estamos haciendo, que vamos a hacer todavía este año, a un millón de barriles. Esto es dos bocas, que ya a partir de 31 de enero y en febrero va a entrar en producción, 243 mil barriles diarios anualizados y Deer Park. Entonces, vamos a cerrar esta administración este año con un millón 512. ¿Por qué hacemos alusión a 25 y 26? Porque no se olviden ustedes, aquí el señor presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que se están construyendo dos coquizadoras. Y además vamos a seguir incrementando la eficiencia de las seis refinerías. De un millón vamos a pasar a un millón 200, de forma tal que la meta va a ser un millón 774 y un millón 778 para el 2026. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya lo que es la producción de gasolinas, diésel y turbosina. En noviembre del 2018 se producían en nuestro país 300 mil barriles, entre gasolina, diésel y turbosina. Esta ha sido la evolución a través de los años. Ya en 2023, en las seis refinerías, 423 mil barriles, más Deer Park, estamos en 655, es decir, más del doble de lo que tomamos cuando inició esta administración. Y de nueva cuenta, ¿qué esperamos en 2024? Incrementar la producción en las seis refinerías, la entrada de la refinería Olmeca. La gráfica anterior era la producción, el proceso de crudo. Esta ya es la producción de gasolinas, diésel y turbosina. Se van a incrementar 208 mil más Deer Park. Entonces, vamos a estar en un millón 46 mil barriles, más de tres veces lo que recibimos. Y 25, ¿por qué ponemos 25? Porque en el 25 entra la coquizadora de Salina Cruz, que esta no la vamos a poder terminar nosotros al 100 por ciento, pero se va a reflejar en su totalidad en el 25. Y los niveles de producción de gasolinas se van a ir arriba del millón 300 mil barriles a partir del 2025, alcanzándose ya prácticamente la autosuficiencia en gasolinas, es decir, todo el aceite que producimos en nuestro país se va a refinar y ya no va a haber necesidad de comprar gasolinas al extranjero a partir del término de esta administración y el principio de la próxima. La que sigue, por favor, esto que parece una piñata, voy a tratar de que no sea muy complicado de explicar, pero decir, en el 2018 esto era lo que importábamos de gasolina, 900 mil barriles, y esto era lo que producíamos en promedio en el año. En el 2023, miren ustedes, ya estamos con una disminución importante de importaciones, estamos en 625 mil. ¿Y qué esperamos para este año 2024? Este incremento en el SNR, la refinería Olmeca, que va a entrar este año, Deer Park, y entonces el déficit anual va a ser de 298 mil barriles. Esto va a ser el promedio año. ¿Cómo nos vamos a ir el último mes, en el mes de septiembre? ¿Cómo se va a comportar? Este es el estimado que estamos pensando lograr nosotros en septiembre, antes de irnos. Dejar un déficit de 62 mil barriles nada más, ya muy cerca de la autosuficiencia. Y esto, de nueva cuenta, obedece a que la coquizadora de Tula no va a estar al 100 por ciento trabajando este año, únicamente va a aportar 38 mil barriles y la de Salina Cruz no va a aportar nada. Ya en el 25, la coquizadora de Tula va a estar a plena capacidad, va a aportar 88 mil barriles, la de Salina Cruz va a aportar la mitad, 37 mil barriles, y ya con esto, en el promedio anual, únicamente tendremos un déficit de 39 mil barriles. Consideren ustedes que estamos incrementando la demanda en un 5 por ciento entre el 23 y el 24, entre el 24 y el 25 y el 25 y el 26. Por eso también se va agrandando el tema del déficit. Pero realmente ya prácticamente aquí estaríamos en cero si se cumple con el incremento de la demanda de las gasolinas. Si no, desde antes estaríamos ya en el 100 por ciento de la autosuficiencia. Como ven ustedes, prácticamente se estaría logrando con estas obras. Deer Park, refinería Olmeca, coquizadora de Tula, coquizadora de Salina Cruz. La que sigue, por favor. Esta es una lámina para presentarles el resultado de Deer Park, que realmente fue muy buena la decisión del señor presidente de adquirir esta refinería. Miren, esta es la utilidad que tuvimos el primer año, 954 millones de dólares. Nos costó menos de 600. Nunca habíamos tenido una utilidad, mejor dicho, nunca se había tenido en Deer Park una utilidad de esta magnitud. Veanlo ustedes aquí. Y este año, este es el estimado de utilidad, ligeramente menor al del año antepasado. Y eso se explica porque en el 22, con la guerra a Rusia-Ucrania, el precio del crudo andaba en 94 dólares y el año pasado, 79. Ese diferencial de precios del barril hace que la utilidad disminuya, pero 711 sigue siendo muy superior a los años anteriores. Y algo muy importante, Deer Park traía una deuda de mil 500 millones de dólares. Deer Park no debe un centavo, es una empresa totalmente saneada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí me refiero a la capacidad de almacenamiento en nuestro país. Cuando llegamos, teníamos una capacidad de menos de 13 días. Hoy estamos en 17. El año pasado cerramos con 17 días de almacenamiento y la idea es llegar a 19 días, casi 19 días. Entonces, hemos avanzado también rehabilitando sobre todo los tanques de almacenamiento. Miren ustedes en qué condiciones los recibimos y cómo están quedando. La que sigue, por favor. Este es muy importante, tiene que ver con la renovación del parque vehicular de las pipas. Cuando nosotros llegamos, habían 726 pipas. El señor presidente en el primer año decidió que había que comprar pipas por el tema del huachicol, cuando empezó el combate al huachicol, se adquirieron 637 pipas y aumentamos casi al doble el parque vehicular. Luego ya se adquirieron, se han estado adquiriendo en el orden de mil 800 pipas más para el reparto de combustibles en todo el país. Y en el 21 ya teníamos mil 938, dos mil 341 y cerramos con dos mil 437 el año pasado. Es decir, más de tres veces el número de pipas con el que comenzamos. Entonces, pueden observar las pipas nuevas que se adquirieron. La que sigue, por favor. Ustedes saben también que Pemex había adquirido plantas de fertilizante que se compraron a un precio el doble de lo que valían y en condiciones de chatarra. Nos costó mucho trabajo, dos años, echar a andar las plantas de urea que se refleja aquí en la barrita café. Estas venían produciendo, la de fertilizantes fosfatados en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bueno, pues este ha sido el comportamiento en los años del incremento de la producción. Vamos a cerrar este año con un millón seiscientos setecientos mil toneladas. Aquí echamos a andar después de 21 años la planta de urea, una de ellas. La segunda planta de urea este mes, a finales de este mes, la vamos a echar a andar. Por eso esto se va a duplicar de la misma manera que las plantas de amoníaco que producen la materia prima para la producción de urea. Esto nos va a significar que el cien por ciento del programa de entrega de apoyo, sí, de entrega de fertilizantes a los pequeños productores agropecuarios de nuestro país va a estar al cien por ciento con producción de petróleos mexicanos de fertilizantes. La que sigue, por favor. La participación de Pemex en el mercado de gasolinas, diéseles y turbosinas. Esto fue producto de la reforma energética. Antes Pemex distribuía todas las gasolinas en el país, le amarraron las manos a Pemex, permitieron la entrada de privados. Pemex cayó hasta el setenta y seis por ciento del mercado. Hemos estado recuperando este mercado, el año pasado cerramos de setenta y seis, recuperamos ya seis puntos al ochenta y dos y pensamos este año cerrarlo por lo menos en el ochenta y cuatro por ciento. En el mes pasado, en diciembre, a través de las setenta y siete terminales que tenemos en todo el país, ya vendimos más de un millón de barriles, un millón cincuenta y ocho mil barriles de gasolina, diésel y turbosinas. La que sigue, por favor. La participación de Pemex en el mercado de gas LP, este también es muy importante, era el cien por ciento, reforma energética, caímos al cincuenta y cuatro, cincuenta y ocho, sesenta y vamos por el sesenta y tres por ciento. Esto implica diecisiete millones de hogares que consumen gas LP de Pemex. El mes de diciembre abastecimos doscientos seis mil barriles diarios de gas LP. La que sigue, por favor. Esta es muy importante y tiene que ver con el tema de la autosuficiencia. Esta es la evolución de la participación de las ventas internas en el total de ingresos de Pemex. Antes, la participación de los ingresos de Pemex dependía mucho de la venta de crudo. En esta administración, las ventas internas en el veintiuno eran sesenta y seis, sesenta y… sí, sesenta y seis. Subimos al setenta y estimamos ya el próximo año el ochenta y tres punto tres por ciento. Y conforme entren las coquizadoras y se procese más crudo en las refinerías, esto va a tender a cero, mejor dicho, al cien por ciento y a cero va a tender la exportación de crudo. Porque la idea es procesar el crudo para vender gasolinas y que ese sea el ingreso fundamental de petróleos mexicanos. La que sigue, por favor. Aquí hablamos un poquito de la deuda. Miren ustedes la evolución de las deudas. En el dos mil siete se debían sesenta y siete mil millones de dólares. Nosotros llegamos y recibimos casi ciento veintinueve mil millones. Y esta es la evolución de la deuda. Miren cómo ha disminuido en esta administración de ciento veintinueve a ciento siete, ciento seis, diecisiete punto cuatro por ciento de disminución, que equivale a veintidós mil quinientos millones de dólares. Una disminución sumamente importante en esta administración. No sólo no se incrementó, no solamente no se mantuvo, sino que hubo una disminución. Una disminución muy importante. La que sigue. Y esta gráfica es como una especie de resumen, un comparativo con la administración del licenciado Calderón, del licenciado Peña y del presidente licenciado Andrés Manuel Obrador. Seiscientos ochenta y tres mil millones significa este número. Es la inversión anual, inversión por año, por seis años. Seiscientos setenta mil millones del licenciado Peña por año. El licenciado Andrés Manuel Obrador, quinientos setenta y cuatro mil millones por año. Se observa claramente cómo disminuyó la inversión en Pemex, una disminución a partir de la eficiencia y del combate a la corrupción. Miren ustedes qué hicieron en otras administraciones con este dinero. Se les cayó la producción, quinientos veintiocho mil barriles. Se les cayeron las reservas, mil seiscientos cuarenta y seis millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Tuvieron un dólar, perdón, un barril de casi ciento doce dólares promedio todos los días, todo el sexenio. Y todavía endeudaron a Pemex con mil trescientos millones de dólares. Licenciado Peña. Se les cayó la producción, seiscientos ochenta y nueve mil barriles. Se les cayó la reserva, seis mil ochocientos cincuenta y ocho millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Tuvieron un barril de crudo a setenta y nueve dólares. Y endeudaron a Pemex en cuarenta y ocho mil cuatrocientos millones de dólares. Y finalmente, el licenciado López Obrador incrementó con menos inversión ciento setenta y siete mil millones, ciento setenta y siete millones de barriles diarios. Ciento setenta y siete mil barriles diarios de incremento de producción. Reserva cuatrocientos treinta y ocho millones de barriles positivos. Precio sesenta y nueve, inferior a los dos sexenios anteriores y disminución de deuda en veintidós mil quinientos millones de dólares. Este es el gobierno del licenciado López Obrador en Petróleos Mexicanos en cinco años. La que sigue, por favor. Esos son unos pequeños reflexiones. No obstante, el menor gasto de inversión respecto a las dos administraciones anteriores, lo que decíamos, durante la presente, Pemex incrementó considerablemente su patrimonio al incorporar la nueva refinería Olmeca. El cien por ciento de la propiedad de Deer Park, dos nuevas plantas coquizadoras, la de Tula y la de Salina Cruz. Dos mil cuatrocientas nuevas pipas para la distribución de combustibles y diez nuevos equipos de perforación, entre otras muchas cosas. Digamos que son las relevantes. Y lo que es la clave del asunto, durante mucho tiempo la carga fiscal aplicable a Pemex comprometió su situación financiera porque se destinaban sus ingresos, no solamente todos sus ingresos, sino además se contrataba deuda para pagar impuestos. O sea, los ingresos de Pemex no alcanzaban para pagar impuestos y se contrataba deuda. En esta administración, esta condición cambió, pues la tasa aplicable del principal pago que le hace Pemex a Hacienda, que es el derecho de utilidad compartida. La tasa aplicable del Duc ha disminuido en más de la mitad, pasando del 65 por ciento que estaba en 2019 al 30 por ciento este año. Esta es una decisión histórica en este país, en petróleos mexicanos. Esto nos va a permitir que Pemex cuente con mayores flujos de financiamiento para sostener sus gastos de operación y de inversión sin necesidad de incurrir en endeudamiento. La que sigue, por favor. Finalmente, decirles que en estos cinco años hemos tenido basificaciones en el orden de 24 mil 372 trabajadores, 20 mil 356 sindicalizados, 4 mil 16 de confianza. Esto es muy importante, casi no se habla de esto, pero es importante. Han habido ascensos en 65 mil trabajadores sindicalizados y 7 mil de confianza, o sea, 72 mil 500 trabajadores han tenido ascensos sin que haya un incremento en el gasto de servicios personales. Han habido 18 mil 616 jubilaciones y el 24 esperamos basificar la diferencia para llegar a 30 mil, basificar a 4 mil 700 trabajadores. Y esto que fue el criterio que definió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para basificar trabajadores transitorios el criterio era respetar la antigüedad, no influyentismo, no otro tipo de situaciones que se daban antes. Aquí ha sido estrictamente el criterio de la antigüedad. Y con esto cerraríamos, teníamos un videíto. Ah, pues, presidente, si está usted de acuerdo, dura muy poquito. Ingresé a Petróleos Mexicanos el 22 de junio de 1972. Hasta la fecha nunca he faltado a mi trabajo. Estoy con este documento que me hace referencia a que ya no soy transitorio. Ya estoy en contrato definitivo. Y para esto me ampara a mi familia. Se vivió una vida, pues, de aprendizaje, mi plataforma querida. Nojos Alfa. Quiero nombrar algo muy especial al señor presidente de la república. Muy especial. Sin él, no se hubiera logrado este movimiento para mí. Y no quiero presumir, pero siento que soy el primero, el primero basificado gracias a él. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, pues, este es el informe. Ahora vamos a preguntas por acá. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Escobar, de Proceso. Usted en los últimos días, incluso, bueno, desde hace tiempo ha insistido en lo que sucedía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el momento de Juárez, con anteriores administraciones, desde Felipe Calderón, pero también una situación que sucedió también con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y eso, bueno, pues, da cuenta un informante que estuvo trabajando para agentes estadounidenses y al mismo tiempo para un narcotraficante colombiano. Parte de lo que se publica en proceso es que, bueno, justo agentes del Buró de Aduanas e Inmigración del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos lavaron y sacaron de México millones de dólares en efectivo del narcotráfico mexicano y colombiano. Bueno, es precisamente esta persona, este informante, quien da cuenta de todos estos hechos, pues, mostrando también algunas de las transacciones, algunos de los correos electrónicos que se intercambiaban a la par que él trabajaba para este tipo de evasión fiscal, para desaparecer millones de dólares que eran utilizados por el narcotráfico, pero también llevados y decomisados, entre comillas, por agentes de Estados Unidos para que realmente no se supiera dónde estuvieran mediante transacciones hacia China, Taiwán y otros lugares del oriente. Lo que dicen también es que, bueno, pues, en algunas de las declaraciones de este informante es que él, bueno, como abogado especializado en cobros internacionales, en realidad era, como le decía, evitar pagos al fisco y lavar dinero. Este dinero proveniente del narco, pues, era llevado a otros países. Algunas de las operaciones que menciona este informante, bueno, se llevaron a cabo con algunos otros participantes que firmaban como parte de Empresas Fantasma, es decir, estos agentes fueron también parte de todo este entramado que se tuvo en el aeropuerto, que esto sucedió de 2012 a 2019, fue detenido, estuvo en Estados Unidos y ahora, bueno, pues, está escondido en México y que, bueno, lo que él menciona es que seguramente con declaraciones como las que da, pues, teme por su vida. Sin embargo, él también fue parte de esta situación que se dio en aquel entonces, estamos hablando también del gobierno de Enrique Peña Nieto. Quisiera saber y preguntarle, presidente, usted con todo este análisis que menciona que se ha hecho en el gobierno desde que llegó, ¿qué encontraron en torno a esta participación de agentes, que incluso se les solicitó, pues, de alguna declaración y pedían que se hablara con la oficina de prensa en aquel sitio en Estados Unidos? Preguntarle qué es lo que encuentran, qué es lo que analizan, cómo lo han manejado con el gobierno de Estados Unidos cuando no solamente estamos hablando de cuestiones de narcotráfico o de policía federal en aquel entonces, sino también de agentes de Estados Unidos. Bueno, ha habido un cambio. Cuando inició el gobierno, tomamos decisiones que en ese tiempo no se entendían bien. Hubo mucho cuestionamiento. Bueno, todavía sigue habiendo cuestionamiento, pero sin fundamento. Cuando llegamos al gobierno decidimos que teníamos que controlar los puertos y los aeropuertos, que había mucha corrupción, tanto en puertos como en los aeropuertos. Y lo peor es que muchos puertos y aeropuertos los controlaba la delincuencia organizada. Teníamos esa información, por eso tomé la decisión de que pasaran los puertos a la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Comunicaciones a Marina, porque se requería impedir el tráfico de drogas y el contrabando en los puertos. Y los civiles funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones no funcionaban, no estaban ayudando en tener control de los puertos. También hay que tomar en cuenta que la advertencia era plata o plomo y un civil a cargo de un puerto. ¿Cómo iba a resistir amenazas y las tentaciones del dinero? Entonces, se decidió entregar los puertos, el manejo de los puertos, a la Secretaría de Marina. Esto llevó incluso a que renunciara en ese entonces el ingeniero Jiménez Espriu, una gente que yo estimo mucho, además de manera muy sincera, me dijo no estoy de acuerdo. Yo le expliqué cuál era mi criterio y él en forma respetuosa decidió renunciar porque teníamos que tomar esa decisión. Y fue muy buena la decisión, porque a partir de ahí ha habido control, menos puertos, muchos decomisos y se ha avanzado. Lo otro fue el manejo también de las aduanas terrestres que se entregaron a la Secretaría de la Defensa. Igual había la mala costumbre que los directores de las aduanas los nombraban los gobernadores de algunos estados del norte. Era parte de la concesión política. Bueno, se pueden escribir varios tomos sobre la historia de las aduanas y de la corrupción en las aduanas. Entonces, se decidió pasar el manejo de las aduanas también a las Fuerzas Armadas. Fuimos en su momento y seguimos siendo criticados, cuestionados, atacados, pero uno tiene que decidir, tiene que tomar decisiones en función de lo que conviene al interés general, al interés del pueblo y de la nación. Y los aeropuertos igual. Era el colmo que el aeropuerto de la Ciudad de México estuviese manejado también por organizaciones criminales. En este análisis que hicieron también tuvieron el hallazgo de lo que hacían los agentes estadounidenses, es decir, si esto también fue motivo de plática con el gobierno de Estados Unidos y si fue motivo por lo cual usted redujo, limitó la participación de este tipo de agentes de diferentes entidades en Estados Unidos para llevar a cabo investigaciones en México. No, es una política global. Es que se vulneraba la soberanía del país, se violaba nuestra soberanía. Y participaban en este tipo también de cuestiones delictivas. ¿Ustedes lo encontraron? Participaban en todo. que no se nos olvide que los embajadores de Estados Unidos eran los que calificaban el comportamiento de las corporaciones policíacas y de las Fuerzas Armadas en México. Hay documentos donde los embajadores, cuando menos conozco uno, decían, esta corporación se porta bien, esta se está portando mal. Esta corporación la vamos a entrenar en Estados Unidos para que actúe de acuerdo a nuestra información, a nuestra estrategia. Así fue durante el gobierno de Calderón de manera abierta. hay testimonios esto de que paraban en el aeropuerto de la Ciudad de México, tenían el control completo del aeropuerto y esto no se puede hacer si no existe la complicidad de las autoridades. no es la delincuencia o es la delincuencia organizada en contubernio con la delincuencia de cuello blanco. Todo eso era lo que sucedía. desde que tomé posición dije no vamos a ver hacia atrás. Vamos a demostrar que hay una forma distinta de gobernar a partir de la honestidad. Porque la justicia tiene que ver con el castigo pero tiene que ver también fundamentalmente con prevenir los ilícitos, los delitos. No hacer lo mismo predicar con el ejemplo y eso es lo que estamos haciendo. Más información pues es la fiscalía la que se hace cargo. Pero México no estaría llamando a rendir cuentas a estos agentes que pidan a Estados Unidos que rindan cuentas porque fueron situaciones que se llevaron a cabo aquí en México, incluso se dio la instalación de un centro cambiario de divisas para lavar este dinero. no estamos planteando eso, estamos viendo hacia adelante que no vuelva a suceder, por eso se llegó a un acuerdo de en qué condiciones se permite o se da la cooperación que necesitamos tener los dos gobiernos, los dos pueblos por cuestiones de cooperación en lo económico, en lo social, por cuestiones de seguridad, por lo que significa nuestra frontera. Necesitamos trabajar conjuntamente, sí, pero no subordinados con respeto a nuestra soberanía y eso ya no estaba siendo controlado, ya se había perdido independencia, ya parecíamos un apéndice de las agencias del gobierno estadounidense. Tú hablas de esa investigación, ¿no? Pero si se tratara de abrir expedientes, ¿por qué se cerró en Estados Unidos el expediente de Rápido y Furioso que causaron también daños no sólo a mexicanos, a estadounidenses? Pero no llamar a rendir cuentas no sería actuar con complicidad, sobre todo si estuvieran en activo. No, no, porque cuando tomé posición dije vamos hacia adelante, no hagamos lo mismo y también no nos detengamos porque el tiempo es muy valioso para llevar a cabo una transformación y no caigamos en lo espectacular. Esto que hizo Salinas, que mete a la cárcel a un dirigente petrolero precisamente y a un empresario y hace en todo un show y termina siendo el gobierno con más corrupción en la historia moderna y a lo mejor en toda la historia del México independiente para qué todos y así Cedillo mete en la cárcel al hermano de Salinas y termina convirtiendo las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública termina endeudando a México aplicando la misma política de Salinas el salinismo como política es lo que aplica Cedillo y es lo que aplican todos los demás hasta el primero de diciembre del 18 entonces para qué el espectáculo mejor evitemos que continúe el saqueo que continúe la corrupción aquí están los datos y por qué se gastaba tanto y se hacía poco por la corrupción cuánto de esta inversión en la época del licenciado Peña y de Felipe Calderón se destinaba a contratos de exploración y de producción de gas y de petróleo al norte del país o aguas profundas donde no hay petróleo donde no hay gas o donde cuesta mucho extraerlo porque aunque parezca increíble increíble no les importaba extraer petróleo ni gas esa era la excusa era lo secundario lo que les importaba aunque parezca increíble repito eran los contratos jugosos que les daban mucho dinero eran muy buenos negocios para ellos para las empresas para los funcionarios del más alto nivel muy buenos negocios y muy malos negocios para la hacienda pública pero así en todo entonces acerca de lo que tú planteas pues ahí van a ir saliendo cada vez más cosas nosotros tenemos que procurar que nunca más regrese ese modelo ese estilo de gobierno presidente una segunda pregunta lo que tiene que ver bueno 30 años de levantamiento zapatista ya primero de enero se cumplieron y se cumplen en medio de pues cambios en la estructura interna de esta de toda esa estructura que se generó con base basado más bien y con ayuda de los indígenas con todas estas comandancias de insurgencia lo que mencionan recientemente cambios en la estructura desaparición de municipios autónomos rebeldes y las juntas de gobierno también bueno lo que ellos mencionan es que hay un elemento con el que no han podido y hay una situación que no se encontraba en aquel entonces pero que ahora sí la hay que tiene que ver con el asunto del narcotráfico en toda esta zona de Chiapas el asentamiento de estos grupos criminales es una situación en la que ellos no pueden como tal competir por el tema de las armas que tienen estos grupos y el poder que han tenido lo que usted mencionaba hace unos momentos bueno pues estos grupos criminales no pudieran tener poder si no fuera con la pues complicidad o con la veña de las propias autoridades ellos mismos apuntan a autoridades estatales no sólo municipales sino estatales sobre información que pueden obtener estos grupos de la delincuencia ellos dicen desorganizada para saber dónde se encuentran algunas comunidades cómo pueden llegar cómo pueden atacar a la par de lo que también se ha mencionado aquí este reclutamiento forzado esta base social que tienen en parte de la población que han incluso confrontado a fuerzas armadas en el caso de comisos en el caso de algunas actividades o algunos de los operativos para detener ese tipo de situaciones yo quiero preguntarle presidente en toda la situación y la configuración que se ha dado en esta región de Chiapas de pobreza extrema además de zonas indígenas que han sido desplazadas sobre todo en la zona fronteriza en el sur qué es lo que ha sucedido con Chiapas cómo se ha configurado y también cómo es que toma algunas de las declaraciones que ha dado esta insurgencia o estos integrantes del ejército zapatista de liberación nacional que bueno pues mencionan que todos los despojos las desapariciones los desplazamientos pues van de la mano con lo que se ha permitido desde el gobierno y que el tema de la remilitarización como la llaman no ha servido de mucho porque además en Chiapas no nada más es ya el militarismo los paramilitares sino también una diversificación de grupos armados que pues están actuando en este sitio y que pues quien la lleva es la población chiapaneca principalmente pues es un punto de vista que respeto tengo yo una visión distinta pienso que Chiapas es de los estados que más han beneficiado en los últimos años pero bueno no es mi dicho sino lo que dicen los datos oficiales Chiapas de acuerdo al INEGI en la última encuesta de ingreso de familias en todo el país fue el estado que logró reducir más la pobreza en todo México eso no se había visto nunca en primer lugar la reducción de pobreza no nos vamos a poner de acuerdo con eso porque ellos no están de acuerdo con nosotros los dirigentes ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país al contrario ellos decían que éramos iguales y además llamaban a no votar no estoy diciendo mentiras y donde ellos tenían más presencia en ese entonces arrasaba el PRI y luego el verde y a nosotros nos iba muy mal ¿qué pasa? bueno con nuestro trabajo porque nosotros no nos quedamos en el discurso la política es pensamiento y acción y para transformar lo más importante es la acción trabajamos y trabajamos abajo informando orientando concientizando organizando al pueblo y logramos un cambio por la vía pacífica con los resultados que se conocen que es lo mismo un conservador dice el país está muy mal se está destruyendo México así además lo creen y no pocos sino millones se puede estar informando como APM no yo vi que en la gasolinera de mi colonia está la gasolina a 28 pesos están obnubilados además muy enojados por eso no tenemos posibilidad de llegar a un acuerdo o coincidir son visiones distintas yo puedo decirles hay 80 mil campesinos indígenas desde hace cinco años en Chiapas en el programa Sembrando Vida que se han beneficiado muchísimo cultivando sus tierras ejidales comunales sus pequeñas propiedades y no les puedo decir que si existen grupos de la delincuencia organizada pero que Chiapas es de los estados con menos violencia en el país y no me creen no no me creen y se los puedo probar ahora mismo ¿por qué no pones permíteme la tabla de homicidios por estado porque si hay violencia pues hay homicidios o robo de vehículos hablo de delitos que no tienen cifra negra entonces porque ellos traen un discurso en donde todo está mal el caso del precio de la gasolina pero también imagínense cuánta difusión por el lamentable secuestro de los migrantes y no deseando de que se encontraran con vidas sanos salvos no sino que por ahí como lo de el huracán en Acapulco o antes con la pandemia o lo del abasto de medicamentos como buitres temporada de sopilotes por la cuestión política pero aquí está aquí está Chiapas pero no los voy a convencer entonces que este les digo a todos y a ellos de manera respetuosa que tenemos concepciones distintas y que aceptemos que no debe de haber pensamiento único que debe de haber pluralidad y respetarnos sin embargo aparte de lo que ha sucedido en Chiapas es que muchas de estos desplazamientos se dan en comunidades muy pobres que por supuesto no tienen propiedades no tienen auto no tienen ni siquiera la posibilidad de asistir a denunciar porque pues generalmente lo que buscan es salvar la vida aparte de lo que mencionan incluso es que se manejan cifras distintas en torno a asesinatos porque se da el caso de que son asesinados en caso de que protesten por este tipo de desplazamiento forzado o este tema de ser reclutados de manera forzada pero en muchos casos incluso pudieran desaparecer los cuerpos lo cual pues ya la autoridad ni siquiera llega a registrar cuántas personas pueden ser víctimas de homicidio eso es parte de lo que mencionan que ha sucedido en Chiapas con todo respeto es algo no pegado a la realidad cuando hay un asesinato en cualquier lugar tiene que ir el Ministerio Público hay casos pero eso tiene que ver más con los enfrentamientos entre las bandas donde sí cuando hay muertos se llevan a sus fallecidos pero no es lo general ni porque es la zona de la selva donde es alejado donde difícilmente se da cuenta de que hubo un ataque conozco todo Chiapas casi como la palma de mi mano a lo mejor más que ellos todo Chiapas entonces sí conozco pues como es la gente donde hay más pobreza donde es que últimamente ha crecido la violencia sobre todo la presencia de grupos armados y donde es presidente y que hace el gobierno para detener mucho pues por eso no tenemos incrementos en delitos hablamos con la gente hay lugares en la lacandona por ejemplo allá en Corozal en la zona de Bonampag en esos ejidos donde habían pistas clandestinas bajaban aviones y los traficantes tenían influencia en las comunidades en los pueblos y esa base social los protegía hemos estado trabajando allá para que la gente no tenga necesidad de proteger a delincuentes de esto pasaba cuando estaba en su apogeo el huachicol que le permitían a la gente quedarse con unos bidones de gasolina y ellos se llevaban las pipas pero así tenían el apoyo de la gente para que si llegaba el ejército llegaba la guardia nacional los pobladores se revelaran impedían que actuara la guardia nacional todo eso poco a poco ha ido cambiando es un trabajo que estamos haciendo lo mismo en la zona de frontera Comalapa que es distinto frontera Comalapa y Motocintla toda esa franja limítrofe con Guatemala que es la sierra de Chiapas que es donde hay más pobreza ahí también hay presencia de estos grupos y lo mismo estamos trabajando ahí con la gente ahí hay programas de bienestar ahí se está atendiendo mucho a la gente ahí estamos construyendo dos puentes muy grandes para permitir que desde esa región de la frontera de Motocintla puedan llegar a Tuxtla más rápido que como ahora que tienen que dar la vuelta ya sea por Huistla o ¿cómo se llama la municipio donde nació don Belisario Comitán este estamos haciendo dos grandes puentes en el Grijalva en Langostura uno otro que se llama Rizo de Oro y esa carretera va a ayudar mucho a comunicar la sierra estamos trabajando con programas de bienestar y estas carreteras no son también pues útiles para los grupos criminales para todas las actividades que tienen para todos es un camino para que entre la Coca-Cola y la Sabrita y este es que ese razonamiento este si es parte del desarrollo que utilizan era muy usado de que para qué va a ser un camino si va a entrar la Coca-Cola o la Sabrita no lo haga que se les impida a los narcotraficantes que sigan asentados en esa zona no es por el camino que no hagan caminos no es por el camino no al contrario el camino ayuda mucho el camino ayuda bastante a la gente presidente entonces en cierta forma pues algunas de las declaraciones pues tienen sentido y tienen un tanto de razón en torno al tema de los grupos criminales que sí operan en esta región de Chiapas y que para el tema de los objetivos que tuvo en algún momento el ZLN de que llegara la paz a Chiapas pues el mismo análisis que se hace de las propias organizaciones que hay en la región pues es que nunca llegó la paz a esta zona yo quisiera preguntarle cuál es el balance y el análisis que hace de lo que sucedió con el ZLN a ciertos errores no quiero opinar sobre eso yo creo que ellos deben hacer una reflexión profunda una autocrítica sobre lo que hicieron en 30 años nada más que no nos echen la culpa a nosotros o que asuman ellos también su responsabilidad que no caigan en la autocomplacencia que hagan una autocrítica yo no me voy a meter en eso pero ellos deben preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento ¿a qué se debió? a persecución del Estado nosotros no hostigamos a nadie nosotros no reprimimos no censuramos para nada para nada ni cuestionamos no nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos pero lo considero un movimiento alejado a lo que usted ha marcado ya lo planteé ya lo planteé ellos tomaron una decisión de no apoyar la transformación inclusive de cuestionarnos y está bien y está bien y vivimos en un país libre y democrático presidente para finalizar nada más que nos platique un poco sobre lo que sucedió o mucho sobre lo que sucedió con el tema de la liberación de estas personas migrantes en las últimas horas cómo se dio el operativo qué pasó con las personas que las tenían retenidas hubo detenidos cuáles son los detalles que se obtuvieron pues para la localización de estas personas que se encontraron con vida y bien bueno pues que se actuó estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Tamaulipas ya he dicho varias veces de que el pueblo de Tamaulipas nos dio un ejemplo a todos los mexicanos porque eligió muy bien a su autoridad al gobernador en circunstancias difíciles porque hubo mucho miedo infundieron temores miedo y sin embargo la gente salió a votar por un cambio y fue un ejemplo porque hasta llovió creo y fue el estado porque hubieron elecciones de gobernador ese mismo día en otros estados y fue donde más participó la gente y el doctor Américo Villarreal ganó con bastante margen una gran ventaja ¿cuánto? casi 100 mil votos de ventaja ¿no? entonces no voy a dejar de felicitar al pueblo de Tamaulipas eso ayuda mucho porque entonces se tiene una autoridad que representa al pueblo una autoridad honesta trabajadora responsable y nosotros le tenemos mucha confianza como le tiene confianza el pueblo de Tamaulipas se presenta un caso como este y él está pendiente y actúa y las autoridades locales ayudaron la fiscalía del estado y actuó también la guardia nacional despacio ya van a tener nota o sea para este hasta van a les les dicto la cabeza ¿sí? ¿sí? ¿la del reforma? este no, no la del reforma este no fueron liberados no fueron rescatados los dejaron libres ¿por qué se fue una serie de factores sí fue una serie de factores primero esto que les estoy diciendo que se intervino pronto todas las autoridades que es muy buena la autoridad el gobernador de Tamaulipas ayuda también el sensacionalismo porque se sabe en todo el país no es un asunto como lo que comentaba la compañera que pueda ocultarse si es que se da en Chiapas de que hay violencia pero no se denuncia no se sabe en este caso fue noticia además 32 secuestrados eran 31 y un niño una niña de un año y ya les están tomando declaraciones la mayoría venezolanos también hondureños parece que no que los soltaron a los mexicanos y era por la el cobro de extorsión a familiares en Estados Unidos ¿qué más? ¿qué sucedió? bueno pues los tenían en un sitio y se dio un despliegue importante don Julio Scherrer le hizo una entrevista al Mayo Zambara y me platicó don Julio porque antes de ir por la confianza y por la amistad me dijo que me avisaba de que iba a ir porque pues era su trabajo y le interesaba mucho la entrevista ya cuando regresó me contó de que lo tuvieron como dos días o tres ahí esperando y se reía don Julio porque me decía que el enlace pasaba el tiempo y le decía ¿qué pasó? ¿y cuándo? espérese espérese es que hay mucho gobierno en la zona se reía don Julio por la expresión hay mucho gobierno entonces pues había mucho gobierno ahora en la zona y decidieron dejarlos libres que bueno sanos y salvos porque cuando hablé con el gobernador ayer a los cinco minutos de que supimos me mencionó de que lo primero que hizo fue enviar a médicos en ambulancia para ver el estado en que estaban y que afortunadamente estaban bien todos entonces los tenían en un lugar y los llevaron este a otro sitio a un estacionamiento de un centro comercial y ya este se les rescató y están declarando ya declararon y estamos contentos muy contentos porque están bien muy bien en el operativo ya tenían ubicado en qué zona estaban en qué zona podían estar ya tenían el sitio entonces con esa información no pudieron ubicar al grupo criminal que los tenía retenidos o sea como para dar con el sitio es una investigación que continúa por lo pronto pues este celebremos que aparecieron con vida eso es lo más importante hasta el momento detenidos no no tengo este información sigue la investigación la está haciendo el gobierno del estado con el apoyo de nosotros y sigue el operativo también en dónde no no se puede decir eso este porque está en curso la investigación pues hay información buenos días señor presidente Elisa Santos para el KVMX bueno acabamos de ver las buenas noticias que nos presentó el ingeniero Oropesa respecto a los números en verde que ya tiene Pemex pero una pregunta que nos salta ahorita a nosotros es que ha pasado respecto a la información que se dio de las perdón respecto a las plataformas petroleras de las cuales eran propietarios algunos políticos y otros bueno solo tenían acciones se ha hecho algo al respecto o eso continúa igual señor presidente pues aquí Octavio las plataformas petroleras que eran de políticos así es al parecer de Vicente Fox Felipe Calderón entre otros no nosotros los equipos que rentamos en petróleo mexicanos corresponden a empresas no a políticos no tenemos detectado nosotros ningún equipo o alguna plataforma que sea propiedad de algún político seguramente si lo hubiera sería una participación muy escondida pero nosotros les rentamos a empresas ok entonces no hay nada confirmado respecto a eso solo son rumores que se soltaron entonces supongo que sí muchísimas gracias si no hay información sobre eso y como dice Octavio son empresas a lo mejor algunos tienen acciones sí principalmente como accionistas de eso puede ser pero no se sabe que las plataformas sean de políticos que ellos sean doña muy bien en una segunda pregunta presidente ¿qué apoyos especiales se está proporcionando a niños genio o niños talento que hay en nuestro país hay muchos de ellos que no cuentan con recursos que son pues de familias pobres por decirlo de alguna manera y bueno que tienen esas esas capacidades y esas para sobresalir ¿no? ¿qué apoyos se están brindando a ellos? Bueno a todos se les ayuda con becas a todos los que lo solicitan por ejemplo de cinco millones de niños becados ahora van a recibir becas sólo para primaria para educación básica para escolar primaria secundaria siete millones aumenta dos millones siete millones y para el nivel medio superior son cerca de cinco millones de estudiantes todos eso es universal o sea el apoyo para todos y en el caso del nivel universitario pues son cerca de quinientos mil con becas deben de estar recibiendo ya a ver si nos dan el informe como dos mil seiscientos pesos mensuales dos mil seiscientos para nivel superior para nivel superior este quinientos mil imaginen que es la UNAM y el POLI y la Metropolitana juntos más de quinientos mil con dos mil seiscientos pesos mensuales eso nunca había sucedido y si vamos al nivel de posgrado lo mismo el CONACYT ha venido incrementando el número de becas dos mil ochocientos mensuales para este año presidente y tendrá la estadística de cómo se ha reducido la deserción a partir de los apoyos si si tenemos eso a ver si nos mandan la información donde ha habido más reducción de la deserción escolar donde se ha abandonado menos la escuela es en el nivel medio superior y eso es muy bueno porque es la edad de la adolescencia lo más difícil de 13 15 años 16 años Sí y es donde muchos jóvenes optan por dejar sus estudios y empezar a trabajar de hecho hay algunos muchos ya que combinan ambas actividades entonces Sí pero ahí hemos avanzado mucho yo creo que más que en el nivel superior en cuanto a deserción donde más hemos avanzado es en el nivel medio superior definitivamente muy importante porque muchas empresas ya piden básicamente el nivel bachillerato para poder contratar Mira aquí ahí está es media superior sí del 18 al 19 la deserción era el 14% y del 22 al 23 9% y esto es muy importante porque como dice la gente es mejor tener a los muchachos y a las muchachas en la escuela en la calle que estén estudiando y muchos que han retornado que regresaron a estudiar eran eran 4 millones 800 mil ¿verdad? en el 19 y en el 23 5 millones 800 mil nada más la inversión en ese nivel escolar ha sido de 157 mil millones 157 mil millones ¿saben cuánto destinaron a los jóvenes 5 gobiernos anteriores al nuestro? 7 mil millones y sólo con estas becas 157 mil más 110 mil millones de jóvenes construyendo el futuro por eso también es que se va avanzando en enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia porque los jóvenes tienen opciones tienen alternativas si no los enganchan y se los llevan pero si te vamos a dar el dato también de nivel superior gracias presidente respecto a las universidades del bienestar bueno se ha presentado cierta ¿cómo decirlo? suspicacia respecto al valor de los títulos que se van a dar en esas universidades ¿qué nos podría informar usted al respecto? pues que es también parte de lo mismo ¿no? como son universidades propuestas por nosotros que están en pueblos municipios apartados se piensa ¿no? que no es bueno el nivel académico yo tengo la experiencia de cuando creamos la universidad de la Ciudad de México ¿y los IEMS presidente? ¿y los institutos de educación media superior que también usted inauguró aquí en la Ciudad de México entonces decían que eran escuelas patitos igual se crearon que no eran buenas escuelas es como ahora que se creó el Banco del Bienestar decían que no iba a funcionar que pensábamos que operar un banco era hacer una oficina y amueblarla palabras de Salinas Pliego no creo que de hecho está el video presidente sí este el caso es que hay terminados dos mil terminadas dos mil setecientas cuarenta y nueve sucursales terminadas falta una de San Felipe en Baja California que ya está por terminarse porque van a ser dos mil setecientas cincuenta sucursales y operando ya dando servicios deben de estar operando como dos mil doscientas ya es el banco con más sucursales en todo México hasta en los lugares más apartados entonces decían que no iba a funcionar pues sí funciona está dispersando 500 mil millones de pesos para programas de bienestar y este año va a llegar a casi ochocientos mil millones de pesos la dispersión en esas sucursales ya casi todos los beneficiarios de los programas de bienestar tienen su tarjeta van a la sucursal del banco de bienestar y sacan su dinero sin descuento sin que paguen nada los adultos mayores que a partir de ayer empezaron ya los pagos para este bimestre son seis mil pesos exactos no hay descuento y este y están funcionando el reforma hoy o sea para que este no nos aburramos no bostecemos ya ven que yo hablo muy lento y no hablo de corrido no se vayan a aburrir pero el reforma hoy dice de que los ingenieros militares no tienen experiencia para mejorar las carreteras y que sí afectarán el abasto de mercancía no quieren que yo me ría pero la verdad además que fue ese de la vida a ver dónde está aquí está aquí está la falta de experiencia en mantenimiento de carretera por parte del ejército puede poner en riesgo si todavía no no se inicia el plan el abasto de mercancías en el país advirtieron expertos en transporte pero aquí está la otra mire y ahora el ejército remodelará un estadio estamos viendo cómo ayudamos a mejorar a remodelar el estadio de los leones de Yucatán de béisbol pero están en todo pues qué bueno si les faltó nada más que el ejército está construyendo el hospital más grande para atención al pueblo de manera gratuita el hospital Orán en Mérida 300 camas y el ejército también está construyendo los ingenieros militares el hospital de Tuxepic Oaxaca que se está financiando con lo que se obtuvo por la venta del avión presidencial y también con ese dinero de la venta del avión presidencial se está construyendo el nuevo hospital de Tlapa Guerrero en la montaña en la zona más pobre de México dos hospitales por el avión presidencial uno en Tlapa y otro en Tuxepic Oaxaca y muchas otras cosas que está haciendo el ejército y la marina nunca en la historia de Tabasco se había llevado a cabo un plan de desasolve de ríos arroyos de las desembocaduras de los ríos al mar como el que llevó a cabo la marina ahora que venga el almirante pregúntenle cuántas dragas nuevas se han comprado para desasolve de los ríos en las costas tanto del Pacífico como del Golfo y todo porque nos alcanza el presupuesto porque ya no mandan los patrocinadores del reforma cuando mandaban ellos se quedaban con el dinero del presupuesto o no pagaban impuestos ese es el enojo del reforma pero tampoco es para pelearnos es nada más para aclarar las cosas ejercer el derecho de réplica mañana van a decir lo del rescate de los migrantes o cualquier otra cosa y ahí vamos a estar y esto es muy bueno no se daba antes cada cuánto tiempo había una conferencia de prensa de un presidente cinco en un sexenio cinco veces y así abierta de que preguntan concedillo cuántas sí y cuántas llevamos nosotros sí porque leí un artículo no leí el artículo pero sí vi el encabezado y ya para ya cuando veo el encabezado ya como son sí predecibles ya me imagino lo demás por último presidente el fin de semana pasado hablé nada más perdón nada más es de alguien que habló sobre mil conferencias es un articulista hay antier habló de dos cosas de conferencia de mañanera no recuerdo no recuerdo pero bueno si le decía que el fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en Tulum y visitar el aeropuerto el nuevo aeropuerto y bueno recoger algunos testimonios de la gente de locales y extranjeros y la gente está muy contenta con la inauguración del aeropuerto presidente gracias por su respuesta el aeropuerto de Tulum es un gran aeropuerto ya tiene muchos vuelos bastantes vuelos y va a tener más porque pues es una región turística muy importante y ya está saturado el aeropuerto de Cancún ahora a finales de año llegaron a 700 operaciones diarias en Cancún entonces el aeropuerto de Tulum va a ayudar mucho y van a seguir llegando muchos turistas a esa región que es bellísima es un paraíso y ese aeropuerto pues se hizo por los ingenieros militares en un año cinco meses un año cinco meses y es un aeropuerto internacional a los que puedan visitarlo es de primera y muy bello porque está en la selva en la selva y pues muy cerca del mar Caribe además está el aeropuerto para viajes comerciales está el aeropuerto para aviones particulares está la base aérea todas las instalaciones y enfrente la estación del tren Maes enfrente del aeropuerto y toda la carretera del aeropuerto para conectar con Tulum es una avenida amplia amplia de cuatro carriles también en la selva y tiene senderos tiene para bicicletas es algo especial ese aeropuerto entonces está funcionando además muy bien lo mismo el tren está empezando Alston que es la empresa que maneja el tren está este ayudando mucho van a traer los mejores técnicos para que no haya ninguna falla en los trenes de Alston los mejores técnicos del mundo de su empresa y también mexicana está volando y muy bien mucho muy bien este está mexicana y va a ir creciendo avanzando el delismo también el tren falta todavía el tramo de Coatzacoalcos a Palenque y el tramo de Ixtepec a Ciudad Hidalgo a Tapachula a los límites con Guatemala y ya se nos está terminando el tiempo menos de nueve meses pero vamos a trabajar bastante en estos nueve meses mucho más para no dejar obras inconclusas o en proceso estoy pensando eso precisamente por la cuestión del trabajo aun cuando es cerca son nuestros vecinos muy buenos vecinos son hermanos y también estamos muy contentos en que se haya resuelto lo de la transición la entrega de la presidencia a Bernardo Arevalo que no haya conflictos eso es muy bueno que se haya respetado el voto de los ciudadanos de Guatemala por eso es que tengo muchas ganas de ir pero vamos a ver es un domingo 14 pues en estos días estos días lo de Canadá todavía no hay fecha todavía no hay un acuerdo para la reunión de los tres países espero que resuelvan lo más pronto posible para o que nos esperemos a que pase el invierno como hoy las felicidades a mí me hubiese gustado mucho tener el oficio de ustedes además antes lo decía Rubén Darío que el personaje más completo de la vida pública era el que al mismo tiempo se dedicaba a la poesía al periodismo y a la política y antes no se podía hacer política sin el periodismo el periódico era indispensable claro en la época de cambios de transformación los Flores Magón hacen política con el periódico con regeneración y tenían su imprenta compraron sus máquinas con aportaciones 1904 que empieza a salir regeneración en Estados Unidos en Estados Unidos Madero les apoya con dos mil pesos y luego se distanciaron pero Madero los apoya porque Camilo Arriaga sobrino de Ponciano Arriaga que empezó con los magonistas que es precursor del movimiento revolucionario era amigo de Madero y él interviene para que Madero les preste dos mil pesos y luego se los devuelven y se le agradece pero necesitaban la la imprenta por ejemplo el hijo del Aguisote que se hacía aquí cerca hasta que Porfirio Díaz este tomó el periódico ahí empezaron los magonistas a hacer periodismo el hijo del Aguisote y Daniel Cabrera que era el dueño era periodista y este también tenía sus máquinas y se las confiscaban y bueno a la cárcel entraba y salía de la cárcel y seguían adelante y Filomeno Mata del diario del hogar igual su imprenta y un tamaulipeco que ojalá estamos por encontrar sus restos allá en Panamá en Bocas del Toro un tamaulipeco Catarino Garza convocó al pueblo de México a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista 18 años antes de que lo hiciera Francisco y Madero y era periodista y organizó una guerrilla desde Texas y actuó logró reunir como 100 hombres y de repente desapareció y terminó en Costa Rica y en ese entonces ahí estaban otros revolucionarios en Costa Rica ahí estaba Maceo ahí llegaba José Martí que luchaban por la independencia de Cuba y ahí llegaban también revolucionarios colombianos que luchaban para que no se desintegrara la gran Colombia y ahí estaba en Costa Rica el general Uribe que fue el personaje que utilizó García Márquez Aureliano Buendía para su novela Cien años de su edad y ahí estaba Catarino y Catarino tenía dos opciones dos caminos ir a Cuba ayudar a los cubanos a su independencia o ir a Colombia y decidió irse a Colombia y siempre con la idea de que yo voy a ir a ayudarlos como internacionalista como el Che en su momento para que luego ellos me ayuden a mí a liberar a México y a su pueblo de la dictadura porfirista ahí en Costa Rica escribió un libro bueno que se llama El zar de México en contra de Porfirio y se lo dedicó a Porfirio así como también 18 años después el libro de la sucesión presidencial que escribió Madero se lo dedicó a Porfirio nada más que la dedicatoria de Catarino era un poco más fuerte contra Porfirio pero Catarino están estando en Costa Rica ya este de guerrillero porque lo asesinan procurando buscando tomar el cuartel de Bocas del Toro y allá quedan sus restos lo estamos sí buscando porque tenemos toda la investigación este ya se sabe cuántas fosas comunes hay y dónde podría estar porque lo asesinan a él junto con un periodista famoso Pereira también colombiano muy famoso y muy bueno este y los entierran ahí en Bocas del Toro y las autoridades de Venezuela nos han dado digo de Panamá nos han dado todas las facilidades y hay un grupo haciendo el trabajo y ya han avanzado mucho y es muy probable que se encuentren en sus restos y los queremos traer porque es un revolucionario excepcional de esos seres anónimos bueno pero cuando estaba allá lo que pedía a su esposa era que buscara la forma de enviarle su imprenta o sea siempre el periodismo muy vinculado a la actividad política no se podía hacer política sin sin la imprenta sin periodismo por eso pues nuestras felicitaciones a todos los periodistas que es un oficio muy importante muy noble porque es dar a conocer ideas es informar sólo eso no hablemos de orientar no hablemos de editorializar no informar ya es una labor sublime de primera el transmitir información el garantizar el derecho del pueblo a la información entonces pues muchas felicidades Gracias presidente buenos días Judit Sánchez Reyes de Perspectivas MX retomando pues el el caso de los migrantes rescatados en Tamaulipas se va a dar algún informe en las próximas horas sobre todo pues para ver si desmienten o corroboran esta información que se está dando incluso en la prensa local sobre que patrullas estatales fueron las que bajaron a los migrantes del camión y se los entregaron al cártel del Golfo eso obviamente es una información grave pero pues ustedes como autoridades como gobierno que información van a dar justamente para evitar quizá este tipo de especulaciones pues informar decir la verdad eso que tú estás ahora señalando lo acabo de escuchar lo están manejando colegas de Tamaulipas sí pero es la primera vez que lo escucho o sea no sabía lo que tengo de información es que llegaron cinco o seis camionetas detuvieron al camión y bajaron a los migrantes y los colocaron en las camionetas y se los llevaron digamos habrá una conferencia de prensa que encabece el gobernador para qué conferencia de prensa todos los días aquí informamos pero en específico para tratar el tema mañana mañana vendrá que venga Rosa Isela pero vale más no sobra porque si no es lo mismo que estamos hablando del reforma ya ahora ya conozco otra versión que fueron los policías los que secuestraron a los migrantes pues mejor vamos a informar y si fueron los policías se dice porque nosotros no somos tapadera de nadie y no somos iguales a los de antes que ocultaban información del que nada debe nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública y si hay una situación que se ha venido dando durante algún tiempo en contra de nosotros pues del manejo de noticias falsas del amarillismo lo peor de la calumnia lo que maneja el AMPA de la política y del periodismo que es la calumnia cuando no mancha tizna y se va a intensificar también por eso no está mal que salgan todas estas cosas aquí porque se va a intensificar en la medida que se vayan acercando las elecciones se van a desesperar van a estar echando a andar estrategias de guerra sucia porque es lo que saben hacer pero pues hay que estar informando 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 cuando se estudia periodismo comunicación social hay una clase sobre propaganda y opinión pública una materia en la facultad de ciencia política yo creo que todavía propaganda de opinión pública y le enseñan a uno sobre el rumor y el contrarumor y por qué se da el rumor y cuáles son los factores que influyen para que el rumor pueda tener éxito y uno de los factores para que el rumor tenga éxito es la falta de información entonces lo mejor es informar 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 porque se va a intensificar el manejo de de este de toda esta información sesgada manintencionada porque últimamente siempre pero más ahora lo mediático ha sido como lo más usado por la oligarquía y por el conservadurismo es como su brazo derecho entonces hay que informar entonces nos comprometemos mañana a que esté aquí Rosa Isela y que a lo mejor podemos lograr una entrevista con el gobernador un enlace mañana 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 viernes viernes sí si se puede bien presente en otra pregunta sobre la operatividad de la megafarmacia han quedado quizá hay algunas inquietudes algunas dudas sobre todo en el aspecto de cuando el paciente solicita el medicamento que no está en su hospital o en su clínica y después se ubica este fármaco no ha quedado claro si el paciente va a tener que ir digamos al lugar donde se encontró este medicamento o las autoridades sanitarias digamos harán que este fármaco llegue a la clínica de ascripción del derecho a viente o se los harán entrega a domicilio cómo será esa dinámica que no ha quedado muy clara a domicilio y en ese sentido entonces se va a contratar algún servicio de paquetería ya se tiene destinado ya tienen un sistema de distribución en la farmacia se utilizará este sistema que se hace a nivel interno en salud sí y ya tienen este resuelto lo de el traslado terrestre si se necesita y también un un convenio con la fuerza aérea va a decir ahora el reforma ya también van a distribuir medicinas pues sí también este hay este ya pues refrigeradores en la misma farmacia en todo el almacén es que son dos cosas en total son 55 hectáreas que se compraron 55 hectáreas son no 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 45 hectáreas 45 hectáreas son como 35 zócalos para tener una idea de terreno de toda esa superficie están construidas nueve hectáreas 90 mil metros cuadrados así seis zócalos techados de bodegas con estacionamientos para abasto porque era un centro de distribución estaba hecho para eso entonces de esas nueve hectáreas techadas 90 mil metros cuadrados techados la farmacia está ocupando ahora seis mil metros cuadrados poco más de media hectárea la farmacia todo lo demás son los medicamentos que se distribuyen a las unidades médicas centros de salud y hospitales del Issste del Seguro del llamado régimen ordinario del Seguro los que están asegurados junto con sus familias que son como dos mil quinientas dos mil seiscientas clínicas y hospitales el Issste también tiene una cantidad menor pero también más de mil y son dieciséis mil unidades médicas de primer de primer nivel también clínicas hospitales hasta de tercer nivel del IMSS bienestar de lo que era los hospitales las clínicas de la Secretaría de Salud que después se transfirieron a los estados y ahora se están federalizando todo eso pasa a formar parte del IMSS bienestar en suma hay que abastecer a veinte mil unidades cerca de veinte mil unidades en cada unidad de estas casi todas hay una farmacia hay un pequeño almacén con las medicinas que se requieren un número determinado de claves que se requieren ese sistema de distribución ya está funcionando pero la farmacia tiene el propósito de que si en una de esas veinte mil unidades médicas un paciente no tiene la medicina que necesita habla la farmacia con la receta da sus datos en la farmacia un equipo que tiene un sistema de telefonía hace una indagatoria con hospitales porque de este centro de distribución hay un representante en cada estado hay como sucursales tratan de localizar el medicamento en la clínica el hospital más cercano de donde está el paciente si en tres horas no lo localizan sale el medicamento de la farmacia y llegará en este caso al domicilio del paciente llegará en ese caso al domicilio del paciente o a la unidad médica más cercana donde le hayan dado la receta donde lo haya atendido el médico donde le corresponda pero le va a llegar en un término no mayor de 48 horas entonces no se va a contratar ninguna empresa de paquetería externa no 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 si por eso es que hay tanta oposición todos y también en ese sentido los que están autorizados por cofepris ahora justamente en lo que es la adquisición y la compra de medicamentos de otros países usted comentaba que finalmente también la idea es tener otro tipo de medicamentos cómo se está cómo va a ser este proceso ya se inició ya se tienen los medicamentos para este año si faltan algunos este se van a adquirir de qué tipo presidente serán este medicamentos especializados para determinado tipo de enfermedades quizá que a lo mejor medicamentos que no se utilizan aquí en el país para todas las enfermedades podrían ampliarnos un poco más esta información sí cuando estén aquí los médicos que les vuelvan a informar ya lo han hecho pero vuelven a informarles sobre las medicinas en general y estas medicinas o medicamentos que son especiales para enfermedades delicadas vamos a decir raras también hay un apartado en la farmacia para esas medicinas que aquí también aclaró algo son en algunos casos muy caras así es sí pero no no se le va a negar a nadie la medicina que requiere bien sí todas todas las medicinas y es garantizar lo que ya se estableció en el artículo cuarto de la constitución el derecho del pueblo a la salud por eso es que es algo polémico porque son muy pocos los lugares en el mundo en que se garantiza el derecho a la salud en Estados Unidos hay que pagar en cualquier otra parte hay que pagar para curarse y es muy cara la atención médica y las medicinas también y hay lugares hablábamos por ejemplo de Dinamarca sí ahí está establecido el estado de bienestar atención médica medicamentos gratuitos pero la población es menor aquí estamos hablando de cerca de 60 millones de mexicanos que no tienen seguridad social además es universal por eso va a ser algo importante y es un desafío pero antes de que yo termine antes de que concluya el mandato va a estar funcionando todo el sistema de salud aclaro también tenemos la responsabilidad directa en 23 estados porque hubieron estados nueve que no aceptaron participar en la federalización en esos casos sigue el sistema anterior se les envía lo que por derecho les corresponde su dinero y ellos contratan los médicos y ellos compran las medicinas porque es voluntario entonces en el caso de los 23 estados va a estar funcionando ha ido mejorando mucho pero va a mejorar más todavía el sistema de salud en ese sentido ¿cuándo se hará digamos un corte de caja justamente para ver la operatividad de la megafarmacia cuáles han sido digamos los obstáculos para que quizá a lo mejor un fármaco no llegue a los derechohabientes y sobre todo para tomar en cuenta entonces qué es lo que está pasando con el asunto del desabasto porque también pues algunos algunas personas se preguntan el por qué ahora se le delega digamos esta tarea a los pacientes de decir que no hay los medicamentos y por qué no mejor se mejora el sistema de distribución interna del sector salud en ese sentido ¿para cuándo harían ustedes un primer corte? en marzo hacemos un corte de todo el sistema de INSS bienestar incluyendo la distribución el abasto de medicamentos el funcionamiento de la farmacia y son dos cosas no es que se le delegue al paciente la responsabilidad ya hemos mejorado mucho el sistema de abasto en las farmacias tenemos reportes de la misma gente que va a la farmacia del Issste por ejemplo en los hospitales del Issste a ver bueno lo vamos a dejar para para cuando vengan los médicos pero los especialistas pero ya en el Issste hay una evaluación y se le pregunta a la gente ¿te surtieron la receta completa? sí de todas las medicinas que te recetan cuántas te entregaron y se está llevando un reporte y se están haciendo como encuestas evaluaciones y es bueno el resultado o sea se está mejorando el sistema de abasto normal y se va a seguir lo de la farmacia es para llegar al 100 no quedarnos en el 99 o sea es un desafío para nosotros lo difícil lo logramos lo imposible se intenta y en este sentido del rubro de salud presidente con respecto a las vacunas de COVID-19 obviamente el gobierno compró dos que es Abdala y la Sputnik ¿por qué no se adquirieron las vacunas por ejemplo de Pfizer o de otras farmacéuticas que ya son que ya tienen por ejemplo la autorización y el visto bueno de COFEPRIS como por ejemplo Moderna que también hace ya a finales del año la obtuvo ¿por qué no tener como este abanico de opciones como se hizo cuando estaba la pandemia y preguntar también digamos si esta dinámica va a continuar porque al final del día la vacuna contra el COVID-19 va a ser igual como la de influenza que cada año se va a tener que aplicar y cada año se va a tener que inocular a la población en ese sentido entonces habrá estas dos opciones o sea el gobierno seguirá adquiriendo determinados biológicos y si no son de digamos de su gusto entonces tendrán que pagar otro tipo de vacunas para poderse proteger son tres cosas primero que todas las vacunas que se aplican tienen autorización de COFEPRIS todas ese es uno número dos ¿por qué la de Spooning y la Abdal? porque se tenían convenios ya establecidos de entrega con Spooning y también lo mismo con Abdala pero hay también otras razones es posible que los que llevan a cabo las adquisiciones hayan considerado precios eso no los van a explicar por qué y una tercera cuestión que es importante que se sepa y que nos debe dar mucho gusto es que ya tenemos nuestra vacuna patria ¿y cuándo va a comenzar a aplicarse? pues yo espero que en unos meses más pero ya se terminó la investigación y se demostró que funciona que es eficaz ¿a qué se debió el retraso presidente? porque la fecha ah bueno porque lleva tiempo esa investigación ¿sabes cuánto tiempo se llevaron los invasores europeos en hacer la vacuna contra la viruela? y eso que nos trajeron la civilización 300 años para tener la vacuna sí bueno es que aquí se había dado nada más para entonces no son tamalitos de chipilín hacer una vacuna o sea este que ya se me están antojando pero bueno se dio una fecha estimada ¿no? sí sí pero fue una cosa extraordinaria el que en muy poco tiempo se tenga ya esta vacuna de México del país que es una de las cosas que debemos de reconocerle a la ciencia en nuestros tiempos a los investigadores que la vacuna contra el COVID se descubrió en muy poco tiempo y eso ayudó muchísimo a salvar vidas mucho 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 si comparamos con lo de la viruela que les estoy planteando ¿cuánto tiempo se tuvo la vacuna contra el COVID? en un año año y medio y la viruela impidió el crecimiento de la población en México en la llamada Nueva España en 300 años había más población a la llegada de los invasores que cuando se logró la independencia de México y exactamente cuando se logra la independencia es cuando se descubre y empieza a aplicarse la vacuna contra la viruela 300 años pero son muy buenos temas y cuando corresponda a los del sector salud ya ellos ya van porque están ahora seguro escuchando para que den respuesta a lo que está pasando presenté nada más justamente en esta adquisición que se hizo de estas dos vacunas se hicieron también para la inoculación de este 2024 o se hará una nueva compra en la cual incluso se podrían tomar en cuenta otras vacunas y otras farmacéuticas sobre todo aquellas también que puedan cubrir las nuevas cepas las nuevas cepas de COVID que ellos nos informen cuánto se adquirió cuánto es el compromiso y tener mucho cuidado también porque hay campañas para decir hay nuevas cepas se necesita esta otra vacuna porque no de manera general pero sí hay mercantilismo hay lucro en la medicina lamentablemente y en todo no generalizo pero sí pero cuando alguien me dice es que me van a operar de la columna porque traigo mal un disco y digo espera ¿por qué primero no bajas de peso y haces un poco de ejercicio y a lo mejor te va a dejar de doler porque todos los mexicanos todos yo creo que en el mundo tenemos un problema de columna esto me lo dijo un especialista en una ocasión y si a la primera vamos a la operación pues corremos el riesgo de no quedar bien es como otras operaciones ya está ya está muy mercantilizado todo entonces vámonos despacio porque hay campañas ya hay cosas horrendas en todo lo que tiene que ver con laboratorios y medicamentos les cuento dos rápidas una del invento de una pastilla para quitar el dolor en Estados Unidos causó causó una adicción que mató a miles de personas ganaron dinero pero a raudales no les importó y les aplicaron una multa que no significaba nada para lo que habían ganado con el dolor humano por los intereses dos el presidente Obama quiso hacer una reforma de salud no pudo no lo dejaron esos intereses tres aquí y no se me va a olvidar echaron abajo lo de la venta de los vapeadores la prohibición de la venta de los vapeadores hasta la corte resolvió el ministro Lainez que no se me olvida que por qué prohibir los vapeadores era ir en contra del libre comercio cuando está demostrado que los vapeadores destruyen los pulmones los pulmones que afectan la salud no puede ser que el comercio el negocio esté por encima de la salud de la gente y no se me olvida porque voy a enviar una ley nueva sobre lo de los vapeadores además engañan que no hacen ningún daño tienen como 25 sustancias químicas que pueden producir enfermedades fatales entonces es que el dinero es la mamá y el papá del diablo o como lo dijo el padre de nuestra patria a los oligarcas lo único que les importa es el dinero el dinero es su dios y eso hay que irlo cambiando dinero no es la felicidad la felicidad es estar bien con uno mismo la felicidad es estar bien con nuestra conciencia la felicidad es estar bien con el prójimo y solo siendo buenos podemos ser felices entonces ya vámonos nada más rápidamente presente cuál es su opinión sobre que el presente municipal de Motul lo declaró héroe nacional pues yo respeto mucho a la gente de Motul de Yucatán de todos los pueblos y la gente estaba muy contenta ayer en Motul cómo no van a estar contentos si en esa tierra nació un gran dirigente Felipe Carrillo Puerto un gran líder social defensor de las mujeres y defensor de los mayas llegó a decir lo mejor de Yucatán son los mayas y otras cosas y por eso este año es el año de Felipe Carrillo Puerto entonces estaban muy contentos la gente yo también porque cómo olvidar a los que luchan por el pueblo a los que luchan por los pobres él su hermana fueron los primeros en luchar por los derechos de las mujeres hay una carta un fragmento a ver si lo consigues de una carta que le escribe a su hija acerca de el respeto a la mujer y de la igualdad de hombres y mujeres un hombre avanzado entonces ir a Motul ayer hacerle su homenaje luctuoso por 100 años de su asesinato pues la gente estaba contenta pero yo tengo en mi testamento y a lo mejor lo voy a hacer público antes de irme mi testamento político de que no quiero que le pongan nombre que no le pongan mi nombre a ninguna calle a ningún parque que no me hagan ningún monumento que no le pongan nombre a ningún ejido a ninguna colonia a nada y este como va a quedar como mi representante porque yo ya no voy a hacer ningún trámite ninguna gestión si de por sí pues no traigo miren no les gustan mis cosas este a yo creo que eso sí entonces este es Beatriz esto sí no falle y para los muchachos que les va a llamar la atención ahorita lo que les voy a decir pañuelito blanco pero ¿qué otra cosa? no, deja que termine nada más miren camiseta no te acuerdas tú así era antes además ahora que hay frío ayuda la camiseta son cosas pero la gente es libre y el pueblo es muy bueno el pueblo es mucha pieza y además mucho corazón de veras el pueblo es puro sentimiento puro cariño si les contara es una relación muy afectuosa recíproca nos queremos mucho con familias a ver pongo el texto a ver si es ese desde la cárcel es a la hija a mí me darías el gran gusto de saber que una de mis hijas se salió de la costumbre rutinaria en la que creen muchos padres para quienes el único porvenir de sus hijas es el matrimonio ahorita me acordé también de Juárez de otra que tiene pero los que tal piensan están en un gran error las mujeres son tan libres como los hombres estamos hablando del 12 1912 yo no debo de creer que soy más que mi mujer porque en este caso cometeríamos una injusticia muy grande que es la que se viene cometiendo trabaja hija mía y así te verás respetada y querida por los demás y así honrarás a la humanidad que clama porque se acabe esta clase privilegiada que vive sin trabajar trabajando millares para ellos 11 de julio 1912 hay una carta de de Juárez a sus hijos que envía desde México a Estados Unidos donde le dice a su yerno a Santa Cilia Santa Cilia le dice que ojalá y salgan las muchachas a bailar a divertirse Juárez a lo mejor si se encuentra si no la dejamos yo se las consigo creo que está en flor y látigo de 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 Néstorosa sí mañana nos vemos sí 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 vamos a una rosca ¿no? ya está sí para luego los tamales el día 2 la candelaria este nos vemos mañana entonces que la pasen muy bien y felicidades muchas felicidades gracias gracias gracias